Cuarto grado de una tonalidad. Función tonal del cuarto grado de su dominante. Es un acorde mayor. Cuarto grado de una tonalidad. La función tonal es de su dominante. Es un acorde mayor. El cuarto grado de fa, que estamos en la tonalidad de fa mayor, es si bemol. Tiende a ir al primer grado, a fa, o también a la dominante do. Esto es una cadencia que es muy importante en la música. Se denomina cadencia plagal. Cuarto primero, cuarto primer grado. Si bemol a fa. O si bemol, a do. Aquí lo vemos, lo escuchamos. Si bemol al primer grado fa. Cuarto grado si bemol. Quinto grado, que es la dominante do. Cuarto grado de una tonalidad. Gracias. Gracias. Gracias.